Saludos. Bienvenido a tu casa, Antillian Adventist University. Nos complace nuevamente abrir nuestras puertas para recibirte en el inicio de este semestre académico 2021. Son muchos los retos que hemos enfrentado para llegar a este gran día, pues como todo en la vida, la recompensa llega luego del esfuerzo. Hemos trabajado arduamente cuidando cada detalle para que te sientas seguro en tu campus y recibas el servicio que mereces. Nuestro equipo de trabajo, docentes y administrativos están listos para ayudarte a alcanzar tu meta de iniciar o completar tus estudios, que sabemos que hoy es más importante que nunca. Nos espera un grandioso trayecto juntos en el que te aseguramos vas a desarrollar tu potencial al máximo para descubrir la mejor versión de ti. En la que el conocimiento, la espiritualidad y los valores te guiarán para crecer profesionalmente, mientras sirves a otros y a tu comunidad. Es el momento, tu momento. Ven a vivir la verdadera experiencia universitaria.